Te estamos buscando, si tienes entre 15 a 20 años, mides unos 60 o más de altura y nunca has estado casada, bueno, te estamos esperando a ti para representar orgullosamente a Álamo en Miss Teen Universe, Veracruz. Asiste al casting en la ciudad de Álamo que se celebrará el día 30 de mayo a las 10 de la mañana en las oficinas del Canal 12 en la calle Repsamen número 16, Colonia Centro. Asiste al casting con fotografías impresas de rostro y cuerpo completo. La seleccionada en el casting representará a la ciudad de Álamo en el certamen estatal a celebrarse en julio en la ciudad de Jalapa y de ahí saldrá la representante al certamen nacional en mes de agosto. Y para finalmente asistir al certamen internacional en enero de 2015 en las Bahamas. Informes por inbox a Canal 12 Álamo BMTV. Pensar en grande es llegar en grande. Casting Miss Teen Universe. ¡Gracias! ¡Gracias!